Salva, es una loca, pero es el que me provoca y vamos a darle Duro, duro, papi, 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 duro, papi Guayi, te deja coger Tra, 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 tra Dale pa'lante con él Tra, 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 tra Guayi, te deja coger Tra, 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 tra Tra, 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 tra Salva, es una loca, pero es el que me provoca y vamos a darle Duro, duro, papi, 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 duro, papi Guayi, te deja coger Tra, 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 tra Dale pa'lante con él Tra, 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 tra Salva, es una loca, pero es el que me provoca y vamos a darle Duro, duro, papi, 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 duro, papi Guayi, te deja coger Tra, 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 tra Dale, salva, es una loca, pero es el que me provoca y vamos a darle Duro, duro, papi, 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 duro, papi Guayi, te deja coger Tra, 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 tra Dale pa'lante con él Tra, 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 tra Guayi, te deja coger Salva, es una loca, pero es el que me provoca y vamos a darle Duro, duro, papi, 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 duro, papi Guayi, te deja coger Tra, 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 tra Dale pa'lante con él Tra, 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 tra Guayi, te deja coger Tra, 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 tra Salva, es una loca, pero es el que me provoca y vamos a darle Duro, duro, papi, 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 duro, papi Guayi, te deja coger Tra, 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 tra Salva, es una loca, pero es el que me provoca y vamos a darle Duro, duro, papi, 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 duro, papi Guayi, te deja coger Tra, 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 tra Salva, es una loca, pero es el que me provoca y vamos a darle Duro, duro, papi, 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 duro, papi Guayi, te deja coger Tra, 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 tra Dale pa'lante, dale Tra, 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 tra Salva, es una loca, pero es el que me provoca y vamos a darle Duro, duro, papi, 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 duro, papi Guayi, te deja coger Tra, 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 tra Dale pa'lante con él Tra, 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 tra Guayi, te deja coger Tra, 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 tra Tra, 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 tra Salva, es una loca, pero es el que me provoca y vamos a darle Duro, duro, papi, 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 duro, papi Guayi, te deja coger Tra, tra, tra Salva, es una loca, pero es el que me provoca y vamos a darle Duro, duro, papi, 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 duro, papi Guayi, te deja coger Guayi, te deja coger Tra, 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 tra Dale pa'lante con él Tra, 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 tra Guayi, te deja coger Tra, 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 tra Salva, es una loca, pero es el que me provoca y vamos a darle Duro, duro, papi, 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 duro, papi Guayi, te deja coger Tra, 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 tra Duro, papi, 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 papi Salva, es una loca, pero es el que me provoca y vamos a darle Duro, duro, papi, 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 duro, papi Guayi, te deja coger Tra, 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 tra Dale pa'lante con él Tra, 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 tra Salva, es una loca, pero es el que me provoca y vamos a darle Duro, duro, papi, 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 duro, papi Guayi, te deja coger Tra, 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 tra Dale pa'lante con él Tra, 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 tra Guayi, te deja coger Tra, 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 tra Salva, es una loca, pero es el que me provoca y vamos a darle Duro, duro, papi, 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 duro, papi Guayi, te deja coger Tra, 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 tra Dale pa'lante con él Ya le va a salvar, es una loca, pero es el que me provoca y vamos a darle Duro, duro, papi, 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 duro, papi Guayi, te deja coger Tra, 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 tra Dale pa'lante con él Tra, 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 tra Guayi, te deja coger Tra, 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 tra Salva, es una loca, pero es el que me provoca y vamos a darle Duro, duro, papi, 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 duro, papi Guayi, te deja coger Tra, 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 tra Salva, es una loca, pero es el que me provoca y vamos a darle Duro, duro, papi, 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 duro, papi Guayi, te deja coger Tra, 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 tra Salva, es una loca, pero es el que me provoca y vamos a darle Duro, duro, papi, 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 duro, papi Guayi, te deja coger Tra, 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 tra Dale pa'lante con él Tra, 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 tra Guayi, te deja coger Tra, 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 tra Tra, tra, tra Salva, es una loca, pero es el que me provoca y vamos a darle Duro, duro, papi, papi, papi Duro, papi Guayi, te deja coger Tra, 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 tra Dale pa'lante con él Tra, 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 tra Guayi, te deja coger Salva, es una loca, pero es el que me provoca y vamos a darle Duro, duro, papi, papi, papi Duro, papi Guayi, te deja coger Tra, 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 tra Dale pa'lante con él Tra, tra Salva, es una loca, pero es el que me provoca y vamos a darle Duro, duro, papi Papi, papi Duro, papi Guayi, te deja coger Tra, 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 tra Salva, es una loca, pero es el que me provoca y vamos a darle Duro, duro, papi Papi, papi Duro, papi Guayi, te deja coger Tra, tra, tra Salva, es una loca, pero es el que me provoca y vamos a darle Duro, duro, papi Papi, papi Duro, papi Guayi, te deja coger Tra, 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 tra Dale pa'lante con él Tra, 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 tra Guayi, te deja coger Tra, 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 tra Tra, 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 tra